Yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba. Muchísimas gracias. La nueva casa de enlace de la diputada María Esther Alonso ofrecerá nuevos servicios como medicina alternativa, farmacia y hasta ultrasonido, así como varias gestiones a favor de los ciudadanos. Acompañada de varios legisladores, la diputada local por el noveno distrito, María Esther Alonso Morales, inauguró su nueva casa de enlace en días pasados donde atenderá personalmente a todo aquel que acuda a dicho lugar. En la ceremonia, afectuada el pasado miércoles en punto de las 9 horas en la calle 31 entre 84 y 86, la diputada agradeció a todos los presentes y señaló que este nuevo esfuerzo buscará apoyar a la gente más necesitada del puerto para que de esta manera se refuerce la calidad de vida de los habitantes del puerto. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.